¡Hola, deporteros! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Cascarita Matutina! Sonuca recibió en el Nemesio Des al bicampeón del fútbol mexicano. Terminarían ganándoles tres goles por dos a los rojinegros en un encuentro de bastantes emociones. Y para terminar la jornada del fútbol mexicano, Querétaro recibía en casa al Necaxa. Un Necaxa de Jaime Lozano que quiere seguir haciendo las cosas bien y que termina llevándose los tres puntos hacia Aguascalientes, ganando dos goles por uno. Carlos Alcedo, defensor mexicano hasta este momento del Toronto de la MLS llegó a México para cerrar su traspaso con FC Juárez y en entrevista dijo que no tenía planeado volver a México pero que cuestiones personales con su esposa e hijos le hacen tomar esta decisión de llegar a la frontera. Víctor Manuel Bucetich habló al respecto de Germán Berterame luego de la victoria ante América y es que dice, él ya está listo para jugar, está listo para ver minutos pero no ha llegado su pase lo cual lo hace no poder estar convocado con rayados. Mauro Manotas, reciente fichaje del Atlas fue operado exitosamente de ligamento cruzado, estará fuera de las canchas entre ocho y nueve meses. Facundo Waller, quien le diera el gol de la victoria a San Luis ante Chivas aseguró que no solamente fue su gol sino que hicieron un partido muy bueno en todas las líneas de la cancha y es por eso que San Luis se comienza a ver mejor en este torneo. Celso Ortiz platicó un poco de la presión que se vive en el fútbol mexicano y es que dice que en Holanda todo es muy frío, no hay presión de aficionados, de prensa y en México es todo lo contrario, la afición se les va encima y la prensa aún más. Dice, le hubiera gustado llegar al fútbol mexicano mucho antes. Mauro Herk, director técnico de Querétaro, pidió paciencia para los aficionados y la directiva. Sabe que tiene un buen plantel y que puede hacer cosas buenas de cara al torneo o lo que resta del torneo pero en este momento las cosas no van bien y el cociente comienza a apretar. Jimmy Lozano, en conferencia de prensa, dijo que todavía tienen posibilidad de fichar en el Necaxa. Lo más reciente de lo que se había hablado es Hugo González, que todavía está en el aire pero sigue negociando y espera que pronto la directiva le consiga al portero y algún jugador más para seguir acoplándolos a su sistema de juego. Gonzalo Carneiro, delantero del Liverpool de Uruguay, tenía ya muy avanzado su fichaje con Cruz Azul. Resulta que en la entrevista dijo que se quiere quedar y su mente solamente está en el Liverpool lo cual no sabía la máquina y tienen que buscar otro delantero dentro del mercado. Diago Olpi habló al respecto de la llegada o posible llegada de Dani Alves al fútbol mexicano. Dijo que era un gran jugador con el que había tenido oportunidad de coincidir en Brasil y obviamente todos sabemos de la calidad que tiene. No puede opinar más allá porque no va al Toluca, dice, le insistiría de llegar al fútbol mexicano si tuviera que ir con los Diablos Rojos. Alexis Vega cumplió 100 partidos con las chivas rayadas de Guadalajara. Todo esto en la derrota ante San Luis. El jugador mexicano recientemente renovado en la plantilla sigue haciendo las cosas bien y siendo una pieza muy importante en el esquema de juego de Ricardo Cadena. Mónica Vergara, directora técnica de la selección mexicana femenil, aseguró que la palabra fracaso para la que sufrieron es algo bastante grande y jamás saldrá de su boca. Todavía tienen una mínima posibilidad de ir al repechaje para el Mundial de Nueva Zelanda y Australia que necesitan ganarle a Estados Unidos el día de hoy y aparte que Jamaica pierda ante Haití. Así empatarían en puntos y la diferencia de goles sería lo que los separaría de ir o no al repechaje. Y hoy a las 9 de la noche, como ya te lo había comentado, la selección mexicana de fútbol femenil se enfrenta a Estados Unidos, una potencia mundial en donde las mexicanas tienen que ir a ganar. Están obligadas a quedarse con las tres unidades en este encuentro. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Que tengas un excelente lunes e inicio de semana. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros. ¡Gracias!